¿Qué tal amigos? Fue un fin de semana fenomenal para los equipos profesionales de Kansas City. En la serie con los mellizos de Minnesota, los Reales de Kansas City lograron imponerse por 3 juegos a 1. El juego de ayer, los Reales lo perdieron por 9 carreras a 6. Hoy inauguraron la serie contra los Piratas. El juego de mañana es a las 6 y 15 de la tarde. El día sábado por la noche, el Sporting Kansas City en el Avaya Stadium en San José, California y ante unos 17.000 espectadores obtuvieron una gran victoria. Felipe Gutiérrez inauguró la noche a los 18 minutos. Yerzo Fernández puso el número 2 5 minutos más tarde y antes de irse al descanso, Opara aumenta la cuenta a 3. En la segunda parte, Nemed a los 62 pone el cuarto gol. San José puso el descuento y la noche lo cerró Yerzo Fernández con su segundo de la noche. El Sporting ha retomado liderato de la conferencia tras un empate a cero logrado por el FC Dallas con el Columbus Crew. Seis pases de touchdown del joven Patrick Mahomes llevaron a los Kansas City Chiefs a conseguir su segunda victoria, esta vez contra los Pittsburgh Steelers. El marcador de la tarde fue 42 a 37. Mahomes, tras esta victoria, puso un nuevo récord en la NFL. Con sus seis pases de touchdown de ayer y sumados a los cuatro ante los Ángeles Chargers, puso el récord de 10 pases de touchdown en los primeros dos juegos de temporada regular. Este fin de semana, los jefes estarán ante sus fanáticos cuando reciban a los San Francisco's 49ers. Esta sección de deportes llegó a ustedes gracias a la revista Conexiones. Encuentre su revista en las tiendas hispanas de Kansas City.